Se estima que 7 de cada 10 personas con diabetes mellitus consume altos niveles de calorías, lo que puede afectar su salud, y uno de cada ocho acude con un nutriólogo. Lamentó la especialista Belén Valera Soto, del Servicio de Nutrición Clínica en el Área de Medicina Interna del Antiguo Hospital de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hay un mayor índice en lo que son los cereales, pero de manera de azúcar refinada, alrededor del 70% hasta un 80%, y lamentablemente estos porcentajes también se dan en los niños, en los niños también que viven con diabetes, también estos porcentajes, y en ellos son más los azúcares, sobre todo en refrescos, y por ejemplo en lo que son alimentos de alta densidad energética como pastelillos, panecitos, sobre todo eso es a lo que se inclina más la dieta. Las personas con diabetes al no tener un régimen alimenticio y presentar ansiedad corren más riesgo de consumir alimentos altos en azúcar, como refrescos, panes y pastelitos por mencionar. La especialista se pronunció porque un paciente diagnosticado con diabetes acuda con un nutriólogo para brindar un régimen alimenticio de acuerdo a sus características y condición para prevenir complicaciones. Durante la presente semana, en las unidades de alta especialidad del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde y Juani Menchaca realizan una campaña gratuita de detección de diabetes en un horario de 7 a 10 horas, importante acudir en ayunas. En el 2016, México fue decretado en emergencia epidemiológica por la diabetes. Actualmente hay 11.4 millones de adultos con diabetes, y en el 2015 se estima que provocó más de 98.000 muertes. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.